Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy es 15 de octubre de 2019 y os traigo un capítulo que me gustaría titular Google Fiasco. Bueno, pues acaba de terminar la presentación de Google tan traída y tan llevada y tan esperada que ha durado exactamente una hora de reloj. Y en una hora de reloj no han ni presentado el Pixel 4 XL. Bueno, y está a la venta, pero os lo explico un poco mejor. Primero han salido y han presentado, bueno, pues que todo lo que antes se llamaba Google Home, el Google Home Mini, etc., pues ahora se van a pasar a llamar Google Nest. Sacan el Nest, Nest de nido, N-E-S-T, Nest, Sacan el Nest Mini, que es como el Google Home Mini, pero que el altavoz es más potente y tiene tres micrófonos, 49 dólares, o sea, mismo precio. La semana pasada sacaron el Nest Hub Max en Estados Unidos, que es como el Nest Hub, este que lleva la pantalla, que está aquí en España, yo lo he visto por el corte inglés en 129 euros. Y pensé, digo, bueno, uno para la cocina, pero bueno. Lo que no entendía es por qué lo llamaban Nest, ahora sí lo entiendo, o sea, pasan todo a llamarlo Nest. Nest, bueno, pero bueno, en el anuncio en la web, que es donde tienes que mirar las cosas, porque en la presentación no han hecho nada, pues dice, ahora Home y Nest conviven dentro de tu casa. También han mostrado un router mesh, que se llama Nest NOS Wi-Fi, y que curiosamente el router, pues también hace las funciones de un Nest Mini, o sea, porque contesta las preguntas y tiene un altavoz por el que te contesta. Así que es una cosa como un poco extraña. 250 dólares, ¿eh? Uno. Y lógicamente, pues como son routers mesh, por lo suyo es que tengas dos. Así que vete sumando. Supongo que harán un bundle o algo, Dios sabe, porque si no, 500 dólares por dos routers, pues es un poco estrambótico como mínimo. ¿Qué más? Después del Nest, se han puesto a hablar de una inversión que han hecho de 150 millones de dólares en renovables, y en cómo reciclan, y en cómo todo lo suyo es reciclable, y todo el rollo. O sea, un rollo de 10 minutos largos, ¿eh? 10 minutos largos en una hora, hablando de ese tipo de sandeces. Luego han sacado los Google Boats, que son unos cascos inalámbricos, pues eso sí, que te escuchan, y te puede... Eso sí, los puedes tener en abierto, a tres campos de fútbol de distancia del teléfono. Ah, no, a un campo de fútbol. Que estos dos americanos que lo viven todos en campos de fútbol. Vamos a empezar nosotros a medirlo en plazas de toros. Pues aproximadamente en dos plazas de toros de distancia, pues tener el teléfono y los cascos. Y dentro de casa, pues, dice, a tres habitaciones de distancia. Pues yo qué sé. Son unas medidas... Ya no valen ni los pies, ni las yardas, toda esa mierda. Ahora son habitaciones, a tres habitaciones de distancia. Pues muy bien. Unos cascos que saldrán en primavera del año que viene, ¿eh? Todavía no se pueden comprar. Y sí, muy monos, y que cancelan, y que te escuchan, y que... Luego, han sacado el Pixelbook Go, el Chromebook nuevo. Bueno, y ahí ya sí que es un cachondeo todo. Porque han pasado ya a presentar simple y llanamente un Chromebook clamshell. De estos tipo portátil normal y corriente, que ni puedes echar la pantalla para atrás, ni puedes poner lápiz, ni nada por el estilo. Simplemente es un portátil normal y corriente. Eso sí, salen más baratos que lo que salían los Pixelbook. Porque, por ejemplo, tenemos el Entry, que son un Core M3 8GB 64 por 649 dólares. El i5 con 8GB y 128 de almacenamiento son 849. El i5 de 16GB y 128 de almacenamiento son 999 dólares. Y el i7, 16GB, 256 de almacenamiento, 1399 dólares. O sea que sí, efectivamente, salen más baratos que lo que... El Pixelbook que yo tengo. Porque será 1000€ para empezar... Bueno, tampoco sale tan barato, porque era... 1000€ el de 8GB con 128. Así que salen al mismo precio. Pero claro, el mío se puede poner en modo tablet, tiene lo del lápiz, yo que sé, no sé. Encima la parte de abajo es fea. La parte de abajo es como rugosa de goma, con lo cual toda la superficie es de goma, con unos canales de derecha e izquierda, todo, como ondulado, con lo cual todo eso, pues básicamente, siendo de goma, esa superficie sobre una mesa normal de despacho se va a poner negra a la de dos. Bueno, como de goma supongo que se podrá lavar. Y es que no puedo daros más datos, porque esos datos que os he dicho de los precios y de los tamaños y de los procesadores, los he sacado de la página web, porque ellos no se han molestado en hacer eso. O sea, básicamente, lo han mostrado, han dicho, ¿y por qué es como es? Porque los usuarios lo han pedido así. O sea, los usuarios han dicho que no quieren 360, ni tienen lápiz, ni quieren nada, solo quieren un portátil normal de mierda pagado a mil euros, que encima, pues, puedes ejecutar aplicaciones Android, Linux en modo beta, 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 no sé. Y el navegador, el Chromium. Va, cojonudo. ¿Y qué más? Luego, el Pixel. Pues sí, se han puesto a hablar del Pixel 4, de lo que trae, muy por encima. No han mencionado el procesador, ni la memoria, ni nada. Sí que han estado mostrando el assistant nuevo que se ejecuta en local, o sea, lleva un chip que hace que se ejecute todas las preguntas que tú le haces, todo lo procesa en el propio teléfono, que, por cierto, lo mismo hace el Nest Mini, este, o sea, el Home Mini, pues, cuando tú le dices, oye, Google, no sé qué, ok, huevón, ¿qué hora es en Murcia? Pues, directamente, manda tu frase, ok, huevón, ¿qué hora es en Murcia? a Google, y te vuelve la contestación. bien, pues este, en principio, procesa lo que le estás diciendo en el teléfono o en el Nest Mini y, directamente, pues, si lo puede resolver, él lo hace y si no, pues, ya consulta, pero, digamos que tu voz no va y viene con lo que es un delay importante. Bueno, pues eso, que lo han enseñado más o menos eso del Google Assistant y poco más, o sea, ni han hablado de la pantalla, ni han hablado de batería, ni han hablado de nada y nada. Luego, si eso sí, lo puedes mirar, son 6 GB de almacenamiento, o sea, de RAM, el 855 y el Pixel 4, una mierda de batería de 2800 mega, o sea, mili, 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 he sido sobra, ¿no? milihercios, milihercios, joder, me he liado, vale. Miliamperios, coño. 2800 miliamperios hora, vale, o sea, una batería enana, amén. Cámaras, pues sí, lleva por detrás las dos cámaras esas en un cuadradito, una de zoom, 2X, y entonces, pues bueno, han estado mostrando fotos y la verdad es que sí, que curiosamente, apoyado en lo que es la calidad de las lentes y apoyado sobre todo en la calidad del software, pues hacen cosas muy guays, fotos a las estrellas y un zoom bastante interesante, mezcla de zoom óptico con zoom digital y, pues, bien, pero es que, como deciros, eso es que se han enseñado fotos, luego han sacado a la Annie Leibniz, esa, Levinovich, o como se diga, que es una fotógrafa famosa estadounidense y la han sentado ahí con una china que la Annie la miraba como diciendo me gusta la comida asiática, te comería el rollito de primavera y aparte de eso, pues, han hablado de, uy, si lo cogí con dudas a hacer fotos, pero es que luego menudo fotacas que hace, o sea, ya sabéis, la Annie Leibniz va a tirar todas sus XRs y todas sus cámaras y se va a ir a hacer fotos con el Google Pixel 4, cojonudo, y nada más, es que no han presentado nada más, se han tirado ahí otros 20 minutos, 10 minutos, entrevistando a la Annie Leibniz, 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 o como se diga, y ya, ya está, o sea, eso ha sido una presentación de una hora que os he contado en, no, si me vas a ahorrar tiempo y todo, ah no, en 10 minutos 23, pues nada, eso ha sido todo lo que daba de hoy el S, o sea, entrad en las páginas webs de Google, en la tienda, y ahí veréis las cosas del Pixel 4 y el Pixel 4 XL, que el 4 XL pues es lo mismo que el 4, pero con una batería de 3.800, si no recuerdo mal, o 3.600 miliamperios hora, y todo el resto igual, o sea, absolutamente igual, hay un modelo especial que llega a 128 de almacenamiento, me parece, o algo así, y solo el blanco y el negro, no sé, lo he estado mirando en traza y verlo, es que no, es que no han contado nada, y lo que me parece a mí es que Apple ha perdido el mojo, no, el mollo, Microsoft ha perdido el mollo, Google ha perdido el mollo, y estamos en un nivel de estancamiento tecnológico de puta madre, y curioso, porque claro, revaloriza toda la tontería esa del Surface Duo y el Surface Neo, que sacaron el otro día, de los que hablamos en el capítulo de Wintable del jueves pasado, pero lo revalorizan, porque es lo único raro, distinto, que he visto en las presentaciones de las tres grandes empresas, y bueno, hasta aquí mis lamentos de hoy, un saludo, y hasta próximos capítulos, adiós. 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 Adiós.